Música Wey, apesta, es un chingo de moda Dicen everyday me vale verga Ey, súbele más esa rola mamalona Háblale a la pandilla que le caiga a toda la flota Pa' que el Cristian, el pinche tizca Les arme el desvergue, un buen desmadre Háblenle a todos pa' que le caigan a nuestra pinche fiesta La banda grita, sea loca Porque venga de Chalco a rapearles La maldita, maldita 668 Rebel 668, Chalco es una muerta Oriente, que te pone a danzar como un orco Somos los pinches reyes del lacer Tanto te gusta mi mierda que ya quieren que sea su dealer Perro estuche de monerías que este rapper rey ver Resulta este ser Fue lo primero que dijiste cuando me volviste a ver Ahora si quieren ser mis amigos váyanse mucho a la gaver A todo pendejo que se las da de muy aquel en el rap Verdadero hip hop crudo Ya llegó el negro mantén Corto lo desmadro a la hora de componer Deja busco espacio en el anáquel de la morgue Para este que se puso enfrente Gritemos todos, maldita 668 Ha llegado otro, maldito, puto cadáver Al infierno, la tierra misma de Lucifer Prefiero que me digan por mi nombre real espiritual Perros locotes, ya llegó el apocalipsis Denle la pinche bienvenida a su señora Reina el, ya llegó el mamalónimo chingón Dragón negro de las calles Aquel que te dañó te lastima diez veces Se castigará a sí mismo En tormento, dolor, en sufrimiento, lesión Enfermedad, locura Persecución o acusación Temerosa pérdida de familia Pérdida de fortuna El fuego del universo golpeará su casa Y cuando su cuerpo haya sido destruido Resucitará en el infierno De la maldita 668 Nadie dañará a un hijo mío El que se atreva a tocarlo deseará Que sus huesos estén en un ataúd Los hombres, como ustedes Raperos débiles, farsantes Evitan la competencia Porque si no compites, no puedes perder Es una excusa que usan los hombres débiles Para esconderse del fracaso No dejes que esto seas tú No tengas miedo de salir y competir Ganes o pierdas Te convertirá en un mejor hombre Por ello, oh cramps en el beat Colaboración o Deca Beats Con Cristian de Broken Man Maldita 668 Traen de tocho morocho Rap, hip hop, electro Tres grandes accionistas Dos dedicados, estimados beatmakers Productores y amigos míos Estos tíos junto al bandido Compositor en milésimas de segundos Estado de México Delincuente, bandolero, rapero, vándalo Rap, real, hip hop, crudo, mexicano Pa' que hasta el más viejo Y pelón y todas las mamis Con sus respectivos subordadís Les caigan a la mejor de las parties Ahí está mi fiesta, bastarda Muy maldita Brincando toda la plebada Hasta el tope Proyecto X Mexican version Está presente Toda la perrada No es pa' changa Si no se fuma ganja Si no se toma guama Hasta donde lleguemos Toda la semana Inhalando polvo Fumando mucha marihuana En fiesta dos noches y madrugadas Pa'l que no pidió permiso Hasta que venga por ti la tira O con la chancla Voladora a tu mamá El cordero malo rapero Inmaculado cordialmente Te invita a la fiesta Rap, hip hop, crudo, electro Rapiada por la maldita 668 Como solista a este pinche espectro Rimas inimaginables Incalculables Pa' que bailes y te drogues Pa' que todo marihuana Alce la mano Siente comodidad Por estar en casa Está tu rap, hip hop, crudo, fiesta, electro Lírica, real, lírica, rap Cruda hasta la sepultura Nigromante Cristian, bandido, delincuente Educando a la generación futura Al rey del flow y de la fiesta Antros reventando sus sonidos Con estos ritmos prohibidos Rap, hardcore del más allá Hip hop con imaginación creativa 24-7 con cannabis activa Rap con intelecto Julio César Chávez del rap Checa como golpeo Y por qué cuando muera Cuando me vaya hasta la tumba Me iré grifote Bien pinche contento Porque en el rap Hip hop crudo mexicano Me voy invicto La gente negativa Siempre detectará el problema La positiva Detectará el problema Lo verá como una oportunidad Para mejorar Y propondrá una solución La emoción Más antiga Y más intensa De la humanidad Es el miedo Y el más antiguo Y más intenso De los miedos Es el miedo A lo desconocido Maldita 668 Alabado Santo Dios desconocido Y que todo vato Y morrilla Que decida seguirnos A esta nuestra Más chingona fiesta Por envidias de ignorantes Satanizada Aquí no están La fiesta Ya está el spot Total área De ese virus Sanitizada Fiesta Rap Electro VIP Canción Hip hop Electro De los grandes Oradores Sabios Devotos Raperos Con valores Güey Sin improvisar Hablan por mil las calles Exterminador De plagas Alimañas Y roedores Maldita 668 Que nuestra fiesta Nunca pare Que nunca se detenga Que nuestro Haga saco Que nunca jamás pare Envidiosos Que chinguen a su madre Cristian Tizca Parrapa De Rapper Mexican Drup Diller De Broken Man A.K.A. De Necromancer Legión Tizca Cristian Neyna Lucifer De Sexta Tu fiesta Rap Hip hop Con electro Y un poco más de coco Brincando todos Gritemos Güey Everyday Que nunca pare Cristian Parrapa De Rapper Mexican Drup Diller De Broken Man A.K.A. De Necromancer Legión Tizca Cristian Neyna Lucifer ETC Esta tu fiesta Rap Hip hop Con electro Y un poco más de coco Brincando Todos gritemos Güey Everyday Que nunca pare Nos vale verga Que hasta tarde Andemos de fiesta Que nunca pare Nos vale verga Que hasta tarde Andemos de fiesta Nos vale madre Que hasta mañana Vale verga Vale madre Si se hace tarde Que valga verga Y que chingue A su madre Güey Everyday Que esta pinche fiesta Nunca pare Queremos seguir Loqueando Queremos seguir De fiesta Queremos Seguir Loqueando Queremos Seguir De fiesta De fiesta De fiesta De fiesta De fiesta De fiesta Que for a De fiesta